¡Gracias! Juan Domingo Roque, Oscar Garré, Carlos Arregui, Jerónimo Zacardi, el paraguayo Adolfino Cañete, Claudio Croco, el uruguayo Julio César Jiménez, el correntino Alberto José Márcico y Miguel Ángel Juárez, el director técnico Carlos Timoteo Grigol. En 1944 nace Jorge González, fue un futbolista uruguayo que se desempeñó como marcador lateral por la derecha. En su país se puso la casaca de Racing Club de Montevideo y River Plate, en Argentina Rosario Central, Vélez Árfil y Siménez Irma de la Plata. Con los canallas ganó voto torneo nacional de AFA 1971-73, posee el récord de ser el extranjero con más partidos jugados en la primera división de Argentina y el jugador con más presencia en la historia del club atlético Rosario Central. falleció un 2 de mayo de 1991. En 1965 nace Pablo Bengochea, es un ex futbolista y entrenador uruguayo. En su país jugó para Wanders y Peñarol, Sevilla de España y gimnasia Grima de la Plata. Con Peñarol logró 7 campeonatos uruguayos del 93 al 2003 y con la selección, con su selección, dos Copas América 1987-1995. Como entrenador con Peñarol ganó 3 títulos con Alianza Lima de Perú 4 de primera división del 2017 al 2019. Representó a su país Uruguay Mundial Italia 90. En 1980 nace Hugo Campañaro, es un ex futbolista argentino. Jugaba como defensa. En Argentina, Deportivo Morón. En Italia, Piacenza, Sampdoria, Napoli, Inter y Pescara. Ganó con Napoli una Copa de Italia. Con la selección argentina fue subcampeón del mundo en Brasil 14. En 1977 nace Raúl González Blanco, más conocido deportivamente como Raúl. Es un ex futbolista y entrenador español. Su posición era la de delantero. Desarrolló la mayor parte de su carrera en el Real de Madrid de España. Considerado uno de los mejores futbolistas españoles de la historia. También jugó en Schalke 04 de Alemania, Al-Sat de Qatar y Cosmos de Norteamérica. Títulos con Real de Madrid ganó un total de 16. Entre ellas, Campeonato de Liga, Supercopa, Liga de Campeones, Copa Intercontinental y Supercopa de Europa. Con Al-Sat de Qatar logró una Copa, Supercopa y Campeonato de Liga. Con Schalke 04, Supercopa y Copa de Alemania. Y con Cosmos de Norteamérica, un Campeonato de la Liga en el año 2015. Representó a su país los Mundiales 1998, 2002, 2006. Y para finalizar, en 1991, nace Germán Pesela. Es un futbolista argentino. Juega como defensa y milita en el Real Betis de España. También jugó en River Plate de Argentina y Fiorentina de Italia. Con la Banda Roja ganó cinco títulos. Entre ellas, Torneo Final, Copa Campeonato, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Copa Libertadores de América en el año 2015. Con Real Betis, una Copa del Rey, 2022. Con la Selección Argentina logró la Copa América en Brasil, 2021. Y Copa de Campeones con Mebol, UEFA, 2022. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!